Sobre la avenida Hidalgo, al ingreso del túnel que dirige la calzada Independencia, un auto compacto quedó tambaleante y a punto de volcar. De acuerdo a testigos, una pareja que tripulaba el vehículo rampeó por la cola de Caiván, quedando únicamente detenidos por una jardinera. Aun cuando los ocupantes del compacto aquejaban dolor, estos huyeron del lugar dejando abandonado el auto, del cual, por cierto, emana un fuerte aroma a alcohol. Si quieres conocer más detalles de esta noticia, te invitamos a que nos acompañes hoy en punto de las 11 horas a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express en su edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá del lunes a sábado. No te lo pierdas.